Algo sorprendente, cada una de sus novelas sorprende más que otra la mutación del sujeto que tiene las peripecias, el modo en que cambia y también es el modo en que cambió el feminismo en estos años y que es parte de lo que hicimos mostrar y además la rebelión de la China Iron es esperanzadora tiene que ver también con el erotismo marrón del que estuvimos leyendo hace un ratito así que muchas gracias Gracias